un microondas que tienen el botón touch en hoja le lanza rapidez no le baja nada vamos el ching a jirachi pan se chinga todos jay solomua estaba casado se divorció el 2022 o sea ya va pero todavía no se divorciaba es más ultimate para super nintendo switch pero cómo va a recaer en el play 4 se apoya poder hacer algunas de las cosas o nada más de play 5 se quitarle ganando obviamente los juegos de play 5 son los que para estar ahí invadiendo todo el estero en esa madre problemas problemas de primer mundo del siglo 21 que pensarían nuestros abuelos de eso seguramente dejate de mamadas y ya cómprate un terreno eso y aprende a sembrar la tierra justo algo así me pasó y en la fui a un examen de doblaje para entrar a una escuela y el señor se llama gustavo es maestro de doblaje que estaba intentando conectar su celular y la compu al internet y fue como media hora y yo se ve y era así de no es que no se conecta y luego le picas no 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 está entrando en mis tiempos era más fácil es quítese o no les pasaba que también en la escuela como que el maestro se casaba con su alumno que como que sentía que era su técnico a ver a ver este a ver javier me puedes configurar el proyector por favor yo yo tenía clases de rama común donde habían este licenciado bueno estaba los de él no lo único bueno de que la anécdota se haya quedado en pausa en este instante es que se va a resolver al inicio del senoshow y no cuando ya esté muy avanzado y que el chisme esté calentando que bien que es ese viejo pedorro y que no jala cuál viejo yo sí porque yo sí me hace algo y yo a mí nunca se me paró nada y nunca se le paró nada esa esa frase está en bandeja de plata viejo pedorro y la anécdota la anécdota la anécdota si no la de los discos porque fueron los cuatro dos yo también es que mira yo la verdad es que yo no yo tengo un problema con mi internet no sé qué sea según yo es mi cable de internet porque le dan ipos pero cuando quiere pero no les ha pasado que luego discos como que sí como que madre a toda la llamada el regreso ahora ha creado cuando estaba jugando con bélvara y con eddie en la noche luego así como que nos saca bueno antes que nada hay que concluir la anécdota de javi que dijo bueno bueno justamente ya ven que no eres profesor sino si eres capaz de poner este el proyector o sea todos los profesores deben de cagarla entonces me acuerdo que siempre era y era el único ingeniero en la en esa clase de rama común donde bien diseñadores todo y era como de ay no queda a ver un ingeniero y yo de no yo no puedo poner ni una pc a ver tú que eres un ingeniero me puedes ingeniar una manera de resolver mi problema y yo ok y nada más me estiro y le aprieto así es con chica o ya lo aprendió a ver el ingeniero desde ahora va a ser el ocupado gracias por exhibirme señora pero está hecho porque la otra vez más nos platicó que él creo que estaba dando clases y le falló la el proyector y dijo no me estoy volviendo maestro de verdad es que imagínate tienes nuestra edad sale un proyector y llevaste toda la universidad cagoteando tu profe que no puedo poner y en ese momento es el botón y no jala en teoría debería ser fácil pero tú ves y estás frente a unos veintitantos este chamacos que dices no mames que son de antes que sabes que están sabes lo que están diciendo porque tú lo dijiste alguna vez y con este drama existencial empezamos el ceno show de hoy el 17 sean es todo tuyo está así que bienvenidos a este ceno show otra vez en su lunes como siempre él es david él es mario él es javi yo su servidor sean en un ceno no ustedes no saben el nivel de excitación que siente alguien desde donde yo estoy al poder acudir a un botón en el celular y que salga los profesores nunca sabrán es que estaba evaluando comprarme un steam de como el de bell bar saludos a del bar y es que si está muy chido porque lo puedes utilizar incluso como una herramienta de edición o sea que puedes poner el copy paste en esos botones pero de varios vídeos que mira primero prueba una botonera virtual en tu teléfono y si te late el desmadre cómprate el stream de el stream de no confundir con steam de el stream de que me costó veinticinco mil pesos qué pedo dónde están los botoncitos oye 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 más pero me vas a cobrar hasta que me lo mandes verdad no los puedes comprar por amas de cómodo el el stream de o sea es bastante cómodo yo lo estaba ocupando pero como que no es lo mismo tener el botón físico como el botón digital como que a veces siento que no sé como que falla el internet o algo así no digo ahí también es una mamada pero no sé si les pasa o si han visto algún instrumentos como del día a día como una estufa un microondas que tienen el botón touch enoja enoja que no se hace el clic ahí en este tipo de aparatos y no responden bien entonces te vas a mostrar y dices bueno antes de que pasemos con los temas de hoy los quiero recapitular este recapitular lo que ha pasado con dos streamers que veo que nuestros amigos se dibujen y como les había platicado en la semana pasada eddie wolf inició un muslo que en perro y diamante con nuestro amigo javier lo hizo yo le advertí le advertí le dije oye sabes que en el gimnasio 3 las cosas se ponen un poco rudas y a ver el recalentado estuvo sádico y les había comentado que yo quería papi mario logré que se llamara papi mario su torterra pues lo llevó lo llevó al gimnasio y lucha lo que pasa es que el líder de gimnasio de este lugar tiene a su macho 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 ni siquiera es macho no es macho tiene otro meditator o algo así y por último tiene un lucario y la juega porque por tierra como confiado con tú y bueno este entonces fue al gimnasio el confiado con sus pokemon voladores yo le dije oye quieres que te diga que deberías llevar para no 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 va a ser sorpresa pero bueno porque los voladores pues como sabrán no son fuertes contra el lucario entonces él iba muy confiado con sus voladores yo le dije lleva un fueguito lleva algo de tierra no me peló tienes que matar tienes que matar lucario porque lucario se vuelve muy fuerte muy rápido y si no lo haces te va a matar y lo mató mató a todos mató a su girachi mató a su torterra mató a si traía girachi traería un girachis un legendario lo que no lo que pasa es que si tienes diamante y perla regalas tienes si tienes este escudo y espada te regalas regalan a girachi y amigo amigos si tienes let's go o sea todavía hizo trampa si con eso y legal no sé de golfe genuinamente estás muy manco o sea con girachi con miu te mataron por suerte mío no estaba solo está girachi yo en el que tenía miu ya no sé perdido la chica si lograba venza lucario estuvo así de venza lucario pero pues su humor su arrogancia porque los voy a poner como estuvo ese momento lucario ya le faltaba así de de sangre entonces la lo dije ah pues con rapidez me lo chingo yo sabemos rapidez es un ataque muy débil entonces le lanza rapidez pero la entrenadora dijo pito a recuperar a mi lucario pero le recupera toda la vida le lanza rapidez no le baja nada vamos el chinga girachi vamos el chinga todos pero ético estuando enana pero a diferencia de javier él no se rindió y aunque ya no tiene a su principal a papi mario va a seguir intentándolo no se puso la regla de que se le matan al principal reinicia él no no pero aunque fue inteligente tiene seis pokemon chafas en su caja y entre ellos amigo entonces va a volver a intentar con esos porque y entonces está haciendo trampas no es trampa lo que pasa es que a mí sí me chingo todos tenemos me quedan tres pokemon y entonces dije no pues con esos tres ni de pedo le voy a ganar metafos este cacuna y don spars entonces está muy cabrón y del otro es verba ya acabó el de ring güey ya acabó el de ring lo que te espera javier no después de lo que vi lo que te espera que hiciste cabrón yo ahora yo ahora que ya sé que está también en play 4 sí ya me llame me galán bueno recuerdas recuerdas cuando jugamos con este juego de bull bullhead el este que jugamos retorno retorno donde donde no pudimos derrotar este pinche ángel con casi es así el final en la segunda transformación es casi sí sino la bestia del elden no espérate espérate a ver spoiler no y ahí está lo que pasa es de que justamente de lo que estoy viendo tenemos maneras diferentes de acercarnos al juego yo decidí que no quiero perderme nada ningún ítem entonces lo estoy haciendo con una guía para que me diga dónde está todo ahora yo creí que la guía me iba a ayudar güey pero pues no porque de pronto la guía me dijo ah o sea normalmente la progresión del juego te llevaré por un lado pero dice chinga tu madre te va a matar esta zona bien difícil y porque aquí es donde porque quiero que completes un evento entonces yo la verdad si me estoy entreteniendo ahorita si está si está padre pero obviamente voy un poco más lento lo que sí es que tengo como como que ya como que yo ya me siento muy cómodo o sea me encuentro jefes y en realidad los jefes no me hacen nada de hecho la otra vez la última vez que estreme el juego me dijo este bel barco y yo tengo como 10 como 50 niveles no hay una redota de este tamaño no te sirve adentro no pero pero este no pero no la neta yo creo que el juego yo ya estoy a punto ya de empezar a entrar con los jefes chidos contra malenia contra radan esos los voy a estremear cuando esté peleando contra esos jefes malenia radan godfrey mejor amigos va corran a ver el el twitch de xenomenoide porque ahí va a haber dolor amigos si va a estar no vamos a dejar ir hasta que les gane claro no se vaya a dormir hasta que le gane yo ya estoy cerca de creo que de tener mi primera pelea contra radan que es una pelea muy chida no mames pero me encanta porque ese juego inicia todo tierno y tú decías oye qué bonito juego me lo estoy pasando y padre de pronto llegas a los niveles de volar que es esta chica de honestamente esos niveles no son necesarios para estar el cien por ciento sí no son necesarios en esos en esos juegos el cien por ciento es vanidad yo nada más porque otra vez me dejé calentar por mario que me dijo vas a ser el cien por cien por cien por cien ya veces que mario no es buena influencia no es buena influencia porque justamente justamente el el en el stream pasado fue como de oye oye pero todavía te faltaron diamante y yo le he dicho nada es del solito ya ya hiciste lo que tenías que hacer dejar un incendio exacto si te gastas casi como como ven donde la espinita su mequito y es que lo peor lo peor es de que no es que uno sea susceptible por ejemplo en juegos donde definitivamente no lo haces pero como que este tipo de juegos siento como que es más mi género entonces como que el platinar lo mario nada más tenía que darme un empujoncito para yo decir verga si lo tengo que platina o sea el que yo me había dicho a mí mismo no pero no y mario vino a convertirse en no consiguió interrogación en un claro que lo no es difícil no es difícil porque pero necesita un nivel de concentración que el mood del stream no te lo permite exacto exacto pero eso es lo que estuvo chido del stream del lunes pasado que tuve que pasar por no es que además hubo una vez que ya estaba creo que me quedaban un par de cosas que romper y este y me hablaron aquí en mi casa ya te muté y todo eso y ya vi que que había y a la hora de que fue como de que le apreté reintentar y me dijo reintentar o salir dije no está la opción de seguir jugando y lo tuve que volver a intentar lo típico que me pasa a mí que es borra tu partida y todo eso qué horror pero todavía igual en esta sección que estamos hablando como de nuestro twitch verso ya nada más para cerrar vayan a seguir el podcast de dicho franco que hoy lunes también seguramente ya trae todas las noticias del mundo del gaming son 15 minutitos están spotify este aquí va a estar en la descripción el link a sus casos cosas sus cositas sus cosotas para que vayan y le den amor y yo quiero yo quiero darle un shout out un shout out a pivo a nuestro cabello pivo que tiene un súper podcast es cierto que empezó los expedientes más tuersos x solo llevan tres episodios pero prometen que ya va a empezar la siguiente semana con uno con uno nuevo porque la verdad están muy buenos si tú eres de nuestra edad de 30 años estos capítulos este podcast y que también se encuentra en spotify los expedientes más tuersos x te va a encantar porque te va a llevar de nuevo a esa infancia donde ibas a las tortillas te perdías en el arcade o luego te o en esta adultez donde te estafan con proyectos de diseño y no 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 veanlo y bueno escúchalo les va a encantar está buenísimo cuando entras a un concurso de dibujo y te gana un niño que no se esforzó casi casi así te pasas en temas que tenemos de temas javi antes de que enloquezca y hable del seno chisme y de que ellos top se va a casar y que probablemente va a ser madre eso está bueno honestamente no traigo el chisme a full porque es que veré por fuentes externas saludos no mucho chisme yo lo vi en el tiktok de ella sí porque hay que estar informados entonces la ha sido en tiktok y la fue como de no pues muy feliz porque va a ser mamá y todo eso ese tipo de seres humanos no deberían clonarse ya lo hicieron mamá y perro ya pagó su condena así como así como lo pintas en sus entrevistas cuando salió de la cárcel o sea yo creo que pues sí fue cosa pasó de estar no sé detrás de una cámara muy cómodamente hablando de los demás y que le haya pasado eso no sé igual diciendo mamá me está de la verga esto a lo mejor y la tramparon en santa úrsula bueno mira a este memoa ponte lo podrían meter al moloya y ni así lo perdono tal vez tal vez igual y se levantar tan allá y cambia y vuelve a ser una persona noble yo me lo imaginé la cárcel un día como ahora en chisden y black y le iba a preguntar dónde está el enano dónde está el chiquito aquí eres verdad por el chiquito entonces se va a casar y va a tener un hijo y yo estoy que pedo que me perdí no no se sabe dijo que va a ser mamá creo que sí no bueno sí en su vientre pues yo todavía estoy esperando que sea troleada y que sea un mame como para generar vistas a ver yo déjenme meto a la fuente principal que no mames que le pagaba todo que le pidió dinero a nodal ya después de haber cortado por intentar le dio lana no vale no de hecho nos dan se enojó tanto que le contestó y les habla a sus papás diciendo es que ahora se supone que la verdad que le hablas a tu papá no 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 a los papás de ella porque los papás de belinda como que controlan sus finanzas ahora resulta que belinda es la britney spears mexicana y que fue como de haber señores denle dinero a su morra porque anda anda acá mendigando unos pesos a sus ojos y qué oso no hasta ahí entendí yo el chisme ahí confieso que también no me no no estoy tan empapado pero hasta ahí es donde yo entendí si yo también me quedé hasta ahí solamente bueno solo vi lo de que no la quemó no no mames hablando de belinda amigos hablando de belinda si está embarazada si saben saben a quién se está comiendo eiza gonzález muchos memes de llévalo la luna por mí pero no no estaba casado seguro yo pensé que ese güey tenía en hollywood pasan cosas muy locas porque también se supone que este el hermano de el hijo el hermano el hermano de todo lo que no 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 como dice sea el jay solomua estaba casado se divorció y se fue el 2022 o sea ya va pero todavía no se divorciaba pero ahí va y se fue a refugiar en los sensuales brazos de gonzález ahora la pregunta es la dejó por él ya tenían problemas y él sonaba más fue el detonante yo quería pensar que ya que se dice estaban mal terminaron y encontró refugio en yo digo que bajita la mano eiza gonzález está este casteándose para hacer la próxima mera en aquaman sí porque además de dónde salió tanto chisme es que dijo amber herz que redujeron un chingo su papel de mera en aquaman como a 15 minutos y que al final después de esta película que ya no tiene futuro o sea ya va a salir como puchi que va a decir bueno muchas gracias por todo ya me voy es que me encanta que todos los nerds que están pidiendo el sny que se continuó el snyder cut en el snyder cut de los únicos sobrevivientes que quedaban era mera entonces ese proyecto era como de gracias gracias aquí también el chiste es como de acabando aquaman 2 esta amber herz no tiene futuro en el universo cinematográfico de dc la verdad es que después de aquaman 2 el universo cinematográfico de dc no tiene futuro entonces no tiene nadie pierde nada al final al final ya sacaron ya pero oye qué buenos chismes y en y uno tras otro ajá sí estuvo bueno hubo mucho el que más me impresionó fue el de jason sí no mames we qué cabrón porque te digo yo con sus hijos con hijos con hijos una persona decente de no mames como que anda con elisa es que hollywood es un lugar muy raro we un día vas a una fiesta con tu productor favorito y luego te terminan suicidando por la espalda ahhh ahhh supongo que pasó algo así es un chiste es jefe epstein no mames si es cierto jajaja weinstein el viejo cochino sí 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 el viejo cochino el de de la islas el de la islas que también ya se por su culpa se chingó la corona británica no he visto también ah sí también sí 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 es que hay un príncipe que está bien pendejo we que era cuate de 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 weinstein iba a sus fiestecitas iba a sus fiestas iba a sus fiestas y lo están entrevistando en la BBC y el wey es bien torpe es un viejo pedorro y está así que no pues tal oye pues usted era amigo de de harvey weinstein no sí sí pero yo no sabía lo que hacía pero según este vato nadie que fuera a que fuera sus no había persona que fuera a sus fiestas de yate que no supiera lo que se hacía ahí bueno tal tal vez sí pero es que soy muy británico para acordarme y tal entonces ahorita ese men era muy británico para entender a los gringos ese wey era era de la corona y hasta donde yo me quedé igual y igual y era puro mame pero le hicieron un proceso legal para quitarle su estatus de realeza para poder enjuiciarlo ese wey sea y hay un parrito estuvo estando estuvo estando en serio ¿A poco en serio? ¿Qué chingo on wey? se ve interesante y al parecer los espadachinos están rotos dentro del multiverso ¿ arias-tark está rota? igual que en smashers Por lo que vieron ustedes, ¿se ve mejor que el de Nickelodeon? Sí. Tiene diálogos, Mario. Porque hay congruencia en el diseño. O sea, todo se ve que está ahí. Es eso ahí. Sí, hay congruencia. Y en el otro era como, ah, pone este, pone este otro. No, mitad gitana, sí que sí hay un DLC de personajes del de Nickelodeon. Donde metieron a una niña robot, a Rocco y al papá de Jimmy Neutron. No a Jimmy Neutron, al papá. Al papá, a Hugh. ¿No está Jimmy? Claro que no, güey. Prefiero, no digas mamadas, Jimbo. Qué estúpido. Como, a la verga, Jimbo. A la verga, Jimbo. ¿Qué es esto que los fans del Gigante de Hierro se fastearon por ver en este juego de peleas? Es que lo que pasa con el Gigante de Hierro es lo mismo que pasó en Ready Player One. Que es usar la nostalgia por nostalgia, güey. O sea, en teoría, si no todos nos acordamos de esta película que es una preciosura. El Gigante de Hierro, todo su deal es que él no quiere la violencia. El güey es bien chingón, es un robot bien vergas. No quiere putearse, pero todo el mundo lo ve como un arma. Entonces está cagado que en Ready Player One el momento estelar es cuando deciden usar al Gigante de Hierro como si fuera un arma. Y es como de, ah, no, pues sí, no, sí, eso está culero. Pero pues también hay ciertos puntos donde dices, mira, ¿sabes qué? Solo hay que divertirnos. Igual me imagino que Kirby no asesinaría cruelmente a Luigi, pero pues hay que disfrutar tantito. No creo que, yo creo que es mejor que salga el Gigante de Hierro ahorita y que chavos, chavitos así, tengan como la curiosidad para ir a ver la película. O sea, por lo menos así, y además estos son como escenarios chuscos, yo no veo tanto problema aquí. Pero sí, no, no sé, no sé si alguien tenga algo sobre el Gigante de Hierro ahí. Yo tengo el Hierro Gigante. El Hierro Gigante. Pues el, el creador, el creador, el creador, el creador lo defendió, ¿no? Que es que es puro pedo, ¿verdad? O sea, obviamente alguien tiene que asaltecir, ¿ah, sí, es puro pedo? Pero es que además a Warner le mama como agarrar todos sus, sus licencias y estarlas así agitándolas, muchas veces de manera negativa como en Space Jam. Realmente no sabemos, Warner, qué quiere hacer con sus cosas, porque quiere hacer, quiere hacer algo con sus cosas, pero no sabe. Ahí está, y sí, ahí está, lo que hizo con la Space Jam, o sea, tiene tantos, tanto dinero y tantas cosas que dice, algo tiene que pegar. Ajá, ajá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo compraría este juego solo y solo sí sale Neo. Mira, de entrada estás mal Mario porque esa madre es gratis. Y de ahí empiezan mis pedos. Es gratis. Sí, esa madre es gratis, sí. ¡Ya vamos a jugarlo! Y todos van a tener crossplay menos Nintendo, sí. Oye, oye, pero ¿qué va a ser lo que te van a vender? ¿Personajes o skins? Skins, skins, porque de hecho es lo que estuve viendo en la entrevista. Los que están desarrollando el juego están completamente en contra de que sea un pay to win. Entonces todos los personajes siempre están disponibles. Lo que sí van a estarte vendiendo, por ejemplo, Shaggy tiene como un traje así del señor Shaggy. O sea, los skins yo creo que va a ser lo principal. Y está mamadísimo aparte de Shaggy. Ah, Shaggy es el meme. Sale el ultra instinto. Tiene la rodilla de Capitán Falcon, güey. Ah, este, absorbieron el meme y lo volvieron real. Sí. O sea, ese juego existe por el meme de Shaggy. Sí. De hecho, de hecho. Tal vez sí, o sea, pues sí. O sea, es como, vamos a ver qué pasa si Shaggy se mete una máquina de matar. Sí, no, no, no. O sea, está bien. Y luego tienen, aparte de admitir que tienen un poco de Smash en el sentido de que los movimientos sí se me hacen muy creativos. Por ejemplo, Vilma. La manera en la que ataca es de que ella, tú, si haces ciertos movimientos, vas resolviendo el misterio. Y si resalves el misterio, o sea, si haces ciertos movimientos, sale una patrulla y se lleva a uno de los, de los contrincantes. O sea, nada más como que lo atrapa, como el trofeo de Animal Crossing en Smash. Y puede matarlo si lo, si lo pones en el lugar correcto. Pero está chingón como de, ah, bueno, que Vilma no, no es peleadora, pero este es como su poder, está, está chido. Me parece que en este juego no puedes poner escudo, el único que puede poner escudos es este, Steven Universe. Ah, sí, no sé, ya no, no, no recuerdo. Parece su poder ahí, este, Box Bunny dice que es rotito. Claro, aparte me gusta el hecho como que está, a mí se me hace interesante que todo el concepto es para que sean dos contra dos, como que sean parejas. Yo creo que, yo creo que tiene mucha chance de ser un juego muy creativo, la verdad. Habrá que ver si, si pega bien, o yo creo que eso depende más de los desarrolladores, porque el de, de hecho David me dijo con toda, con toda la razón, yo, yo traté de hypear de manera fallida el juego de Nickelodeon, igual que todos los que estaban en la, en la comunidad de Smash, como el Dr. Batch. ¿Vas a, vas a hablar de que ese, ese tipo de juegos pegan más en el norte que, que acá? Es que no sé por qué, porque acá, acá sí no me puso, pero el Dr. Batch y Martin sí le, sí le andan dando al... Ah, bueno, Dr. Batch y saludos, Dr. Batch y Martin, ustedes sí, sí les gustó, ¿verdad? Sí. Es que... Lo respetamos, pero no mames. Es que en papel se veía bien, o sea, ya cuando lo llevamos a un tema competitivo de dinámicas y cosas así, sonaba bien que fuera como Millie, pero es que al final, si no... Se ve culero. Si no entra por la vista, ajá, si no entra por la vista, como que lo dejas, es como, ah, está chido, pero... Como que no sé, se ve raro, o sea, se ve piñatón, la neta. Es que me acuerda. Es de multiversos que sí se ve, o sea, se ve pensado. Tal vez no tenga el mejor gameplay, pero, o sea, estéticamente se ve bonito, o sea, de, ah, pues se ve interesante, aparte es gratis, o sea, no costó como el de Nintendo costó. Pero, por ejemplo, Brawlhalla es un juego de ese tipo y es gratis. Lo jugamos y lo que bajonea es que todos los monos sean iguales, ¿no? Ajá. Pues sí, en cierta forma sí. Pero en ese sentido, por eso me gusta más multiversos, porque los movimientos sí se ve que cada personaje tiene su personalidad. Su propio modo, su moveset, ¿no? Sí. De ahí lo que oí de gameplay es de que, por ejemplo, la recuperación, porque recuperarte en multiversos es muy fácil, o sea, puedes hacer dos saltos, una recuperación. Es como si tuvieras a Sora, o sea, es muy fácil educarte. Porque tienes como dos especiales hacia arriba, o sea, puedes hacer especial hacia arriba, especial hacia arriba dos veces. Exacto. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es de que, contrario a Smash, no hay un personaje con una mala recuperación, como Ganondorf o como Little Mac. Entonces, todo se puede recuperar igual. Más bien aquí el truco es ver qué tanta presión puedes poner fuera del escenario. Entonces, no sé, o sea, me gusta que en ese aspecto como que estén más nivelados en ese sentido. Me gusta que tengan movimientos así que sean como muy particulares de ellos y que no, por lo que veo, no se ve que todos se sientan igual para jugar. Sí, bueno, yo vi a Batman y a, ¿cómo se llamó? Buzz Bunny y se ven todos diferentes. Sí, a Shari también. Esa oración me saca tanto de dónde decir, no, güey, el compo Aria Stark, este, Steven Universe, le rompe la madre. A mí me saca un poco de dónde Aria Stark esté ahí, la neta. ¿Cómo que es como? Aria Stark. Es que se hubieran comprometido con puro personaje animado, ¿no? Sí. Pero es que está chido porque si está Aria Stark, puede estar Gandalf, puede estar Neo. ¿Neo? Yo, si sale Neo. Y es que está chido, pero no lo sé, o sea, es como, o sea, está chido, pero no lo sé. Lo importante es que la hicieron animada, o sea, que sí se ve así un dibujito cartón. Exacto, exacto. Y no se pusieron a la actriz así. Ay, no, ya me lo estoy imaginando, güey, nomás tú, está muy culero. Y eso es lo chido de Multiverse, que uno es gratis y dos, todo se ve hecho igual, o sea, todo tiene diseño. Ah, sí. Pues yo creo que en ese sentido, por lo menos, yo creo que va a ser, no creo que, que puedan superar Smash, Smash en el gaming ya es como toda una industria y todo eso, pero me gusta, yo creo que este es el de los intentos que le veo más futuro para hacer un party así con muchos de estos. Pues sí. Y veamos, veamos, porque como Smash en realidad, su futuro es incierto, porque ya terminó, ya Ultimate, ya, ya finito, ya, ya le metieron todo lo que estuviera, fue un excelente juego. Es el siguiente, otro Smash, quién sabe, quién sabe si lo va a hacer Sakura y otra vez. Me imagino que va a existir otro porque Nintendo ni de pedo va a dejar de hacer Smash. Sí, pero, pero, o tal vez simplemente la da igual que Mario Kart, es como, miren aquí, este es el más definitivo, este es el más definitivo, quién tomen otro, otros dos. Es que, no mames, imagínense el bombazo en el año que entra, o en dos años, de que la siguiente noticia de Smash es que van a meter otro pase de expansión para este Smash. Pues estaría bien, estaría bien, me gustaría. Prefiero eso a aprenderme otro nuevo Smash, o sea, ya. Tener que volver a acostumbrarte con los controles de nuevo Smash. Igual yo ando en ese, porque yo sí siento que esta sí es la versión definitiva, yo creo que en Gameplay y todo eso, yo creo que ya sacaron todo lo que le debían de haber sacado. Pero, igual, y si me sorprenden, pues mejor, ¿no? Pero, la verdad, yo creo que así está bien. Si sería algún nuevo, sería hasta el siguiente consola. Ajá, pero es que me preocupa, es que me preocupa porque podrán relanzar, por ejemplo, ya, digamos que no sale que no te es más, digamos que como aplica en un Mario Kart, y decir, Smash Ultimate para Super Nintendo Switch, ¿no? Es decir, apotéticamente. El Switch Pro, se va a llamar Switch Pro. No, güey, se va a llamar... Super Nintendo Switch. No, Switch Cube, Switch Cube. Listo, ya, se los arreglé todo. Switch Cube. Switch Cube, y dices, ay, no, gracias, está horrible, me encanta. Switch Dolphin, o ese sí se va a llamar... Switch Dolphin. Ese sí se va a llamar NX. NX, ese sí se va a llamar NX. ¿Así se llamaba el Switch antes de ser Switch? Y el Wii era el Revolution, ¿no? El Wii era el Revolution, sí. El Wii era el Revolution, sí. ¿Y Wii U qué era? ¿Revolution U? No, ese, ah, no, espérate. Ah, esa madre nació muerta. Ni a Podo le pusieron. Ni a Podo. Ese nombre de Revolution, yo creo que me enamoré mucho de ese nombre. Y cuando me dijeron Wii, dije, ah, qué asco. Ah, pero, pues, pues, les fue bien ahí. Ah, sí. Bueno, y hablando, y hablando del Wii y del Switch, el Switch, ya empezaron a salir los números de venta. El Switch va a que vuela, volverse la consola mejor vendida. Ya tronó al PlayStation 4. Pero cuál va a ser de Nintendo, ¿no? No, ya de Nintendo le falta destronar al 3DS y ya está muy cerca, es probable que este año lo supere. Sí. Ajá. Y el siguiente titán, que como van las cosas, es posible que le vaya por lo menos a dar pelea, es el PlayStation 2. Pero ya, como están las fechas, el Nintendo Switch ya se volvió la consola mejor vendida de Nintendo, superior a Wii. Pero todavía no le gana el Play 4. Sí, en los últimos números que sacaron. Es que ahorita está, no sé, no entienden bien. Sí, yo lo noté, dice, me lo contó un primo de Morelia, yo le creo a ese güey, dice. No. O 10 millones, pero alcanzó el Play 4. No, bueno, ¿cuánto le faltan? 10 millones. Yo tengo todos datos. Ah, bueno, güey, 10 millones. 10 millones, es todo lo que vendió en su periodo de vida. Pero solamente el Nintendo Switch, lo también, el Nintendo Lite y el Amor. Todos están bajo la misma bandera, del mismo modo que el Play 4, está en la misma bandera que el Play 4 Pro, el Steam. Y el Lite. Es más bien la generación, ¿no? Lo que engloban ahí. Ajá. O sea, no tanto modelos. ¿De qué días son tus datos, Javi? Tal vez es eso. Pero es que no sé, es que yo siento que sí hay un cambio entre Nintendo Switch. Es que yo siento que lo tomaría más como si fuera un TDS o un 2DS, el Nintendo Switch Lite. ¿Por qué? Porque siento que no es lo mismo ahí, sí, siento que no es lo mismo. No, pero el Switch Lite sí lo toman como Switch, güey. No lo toman. Sí, 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 el Lite sí cuenta como Switch. Es como la familia Switch. Pero mira, según mis números, Play 2 sigue ganando con 155 millones. Nintendo 10 con 154. Game Boy con 118. Play 4 con 117. Y Nintendo Switch con 107. La diferencia es que estas cuatro ya murieron y Switch Lite todavía, todavía. Eso sí, yo el dato que fue el que se estuvo publicando toda la semana, lo que tienen es que los números son más bajos. Por ejemplo, ahí lo que dice es que el Switch en los cinco años de lanzamiento tiene 103.54 millones de tonidades. El Wii vendió 101.63 millones. Y el PlayStation, la primera PlayStation 102.49 millones. Y ahorita, se supone que los dos que están más grandes, ahorita es el 10, que por cierto, el 10 y el 3DS esos sí están separados. Pero bueno, el punto es de que el Switch todavía, hasta estaban diciendo el año pasado que le quería meter otros cinco años de vida. Entonces, es muy probable que lo vaya, que le vaya. Sí, 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 es una consola muy longeva todavía. Sí, pues, sí. Pues es que ya llevan, ya llevan sus cuatro o cinco añitos. Y todavía no se siente que esté pasando, no tanto de moda, sino como que no se siente como que ya haya dado todo de sí. Sí, ajá, se siente como que no se siente como que sea. Pues digamos, el Play 4, te estoy diciendo que tiene 117, sí, 117 millones, y lleva desde el 2013 vendiendo. Y el Switch lleva 107, y solo lleva desde el 2017. Entonces, yo todavía creo que, por lo menos, si le arrebasa al Game Boy. No sé si al 10, porque le falta muchísimo para el 10, y muchísimo más para el Play 1. No, 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 el Play 2 y el 10 están en 155 millones, y entonces le faltarían unos 40 millones por ahí, entonces todavía tiene chance. Sí. Esa es la consola más vendida. Sí, tiene chance. De hecho, justo aquí ya encontrándolo, una de las razones por las que se dio esta noticia es porque el Switch alcanzó la meta de los 100 millones, más rápido que el Play 4 y que el Wii. Sí, sí, sí. Pero no tan rápido como el Game Boy. Como el Game Boy, pero no tan rápido como el Nintendo 10. Ajá. Y el Play 2 lo que pasa es que está muy raro porque en esa época no tenían los datos tan firmes. Pero igual el Play 2, yo creo que va a ser muy difícil tombarlo. Era muy poderosa, güey, era con una consolota, papi. Pues es que era todo un sistema, o sea, ahí podías hacer un montón de cosas, no solamente jugar. Era tu DVD, tu reproductor de música. Y tuvo un exitazo tanto en Estados Unidos como en Japón, güey. O sea, en los dos lados fue una cosa impresionante. Era raro que uno. Yo, todos mis primos tenían Play 2. Y así de, ay, yo tengo un Xbox. No sé. Yo también. Y de hecho, a mí me sorprende cómo vende porque justamente vi en la semana la noticia, ¿no? De, wow, Xbox vende más que PlayStation en Japón. Y yo, a la vez, no veo la noticia. Esa noticia sí también está cabrona. Está bien cabrona porque justamente el número era de que estos son datos por semana. O sea, normalmente el Play está más alto, pero esta semana en específico, digamos que el Play vendió 6 millones. El Xbox vendió 13 millones. Y yo, ah, no mames. Y luego ponen al lado, ah, y el Switch vendió 60 mil. Perdón, 60 mil. No millones, mil, 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 mil. 9 mil, 13 mil. Y el Switch vendió 60 mil. Y yo, no mames, qué pedo, güey. Eso es que la Chile es una consola muy versátil para mucha gente. Y es que antes en Nintendo lo que pasaba era de que muchos juegos maduros no tenías de otra más que jugarlos en Xbox o en PlayStation. Y a partir de Switch, Switch se abrió muchísimo con todos los, con los third parties. Y pese a que tienen este mame de que en Switch se ve como plastilina y tienes que bajarles como 70 gigas para que puedan jalar tus residents, tus shooters, este, tus juegos de terror. La cosa es que se puede. Y que hay gente que... Yo también en la semana le comentaba a Javi de que hay un meme que sigue vigentísimo. Que es como de que sale Thanos diciendo 4K, 60 FPS con Ray Tracing. Y sale Tony Stark diciendo jugar mientras cago. Eso sigue y seguirá siendo el rompedor de esta generación. Yo sigo diciendo que cagar y jugar no es cómodo, aunque aquí creo que Javi y Mario sí lo hacen. Perdón, te quiero mucho, pero estás mal. La verdad es que cagar, cagar, nunca se me ha hecho un hábito jugar y cagar. Cuando era niño yo atrapé a Mewtwo en el baño y desde entonces ahí acabo mi suerte. Exacto, pero he de admitir que lo portátil sí es bastante cómodo. No escuchas hasta. Sí, o sea, he estado jugando Crastin Racing acostado en el sillón, bueno, acostado en mi cama y es como, obviamente lo veo y digo ah, se ve asqueroso. Estoy acostumbrado a ver bonito y digo, ah, se ve asqueroso. Pues realmente estoy jugando. O sea, si quiero verlo bonito y verlo chido me voy a la tele y lo juego en el Play 4, pero estar acostado jugando Crastin Racing es muy rico. Aunque tengo que aguantarme que se vea feo, pero pues sí, o sea, tampoco es como dijera ah, es lo más horrible del mundo, es jugable. Entonces es como, bueno, está bien. Por ejemplo, me está pasando ahorita con Spyro, que lo estoy jugando en Switch. Yo hubiera preferido jugarlo en Play 4 porque si está la opción de jugarlo un pasito más pro, pues lo haces. Pero aquí la promoción era la que dictó dónde iba a estar mi compra. Y la verdad es que no se ve nada mal y funciona bastante chido y fluye, o sea, todo está en su lugar. O sea, ya en cosas más cabronas. Es que yo creo que para ese tipo de juegos, ¿no? Ajá, es que ese tipo de juegos es como cartoons o no tiene texturas así hiperrealistas. Siento que no hay tanta diferencia. O sea, es bastante pasable, bastante divertido. Justo es lo que estoy pensando yo. Yo antes de que, y por eso de Switch, esta es la razón, amigos, que de Switch es el chulo, por la estúpida palanca, por la estúpida palanca, porque para mí era la consola favorita, era mi consola favorita. El Breath of the Wild, ahorita que estábamos viendo, ahorita que estaba haciendo las compilaciones de Breath of the Wild con Seat, recordé esos bellos momentos en el avión, esperando en lo que alguien iba al doctor o algo así, no sé, esos lugares donde no tienes nada que hacer. Y ahí avanzaba, avanzaba mi juguito de Breath of the Wild. Que tiene los juegos para sacar la consola y que no te la roben. Pero es como gente, tampoco en el metro, cabrón, o sea, veo, tampoco. El 3D se llevaba en el metro, eh. El 3D sí, el 3D sí. Era más chiquito. Una vez me tocó que en el metrobús, un güey se acabó en Fire Emblem y se hacía un switch. ¡El macho! No, pero tiene un güey que saque su Steam Deck ahí para jugar en el de internet del metro. Entonces, yo la verdad extraño eso, porque ahorita que jugué Perla, creo que me hubiera gustado muchísimo más, jugarlo portátil, porque creo que verlo en la pantallota todo horrible, así asqueroso, y tener que jugar con el control fue lo peor del mundo. Y creo que si hubiera jugado de portátil, hubiera sido muy bueno. Hubiera sido muy bueno. Que se juego. Switch, te odio. Te detesto. Es que está cabrón lo de las palanquitas. Es que la neta, bueno, no sé, para mí sí es súper incómodo jugar en portátil. O sea, la verdad. Sí. Es divertido, pero ya después de un rato es súper incómodo. O sea, es como, no sé, como que incluso la palanca que esté así, lo entiendo que así es, para que puedas sacarlo y tener dos controles a la vez. Pero es súper incómodo que la palanca esté tan recta así entre los botones. No sé, está bastante incómodo jugar, pero pues... Sí, porque el hecho de que tengas que comprarle estos como aditamentos que a mí me salvó la vida, a mí que me gusta mucho jugar en handheld. Pero la neta es una opción muy cara, o sea, la otra vez él me preguntó ¿y cuánto cuestan? Y es como, pues cuesta como mil bolas. Hay cosas más importantes como comer y esas cosas. O sea, la verdad no está cómodo, ese sí es uno de los pedos del Switch, no es muy ergonómico y los controles han sido muy controversiales. Pero en general, mira, con todo y todo, de hecho, ahorita también cuando, como fue, esta noticia se dio porque fue el análisis financiero, la entrega de análisis financiero de Nintendo y en una entrevista le dijeron, ¿qué piensas hacer para la segunda generación? Es la primera vez que Nintendo habla abiertamente de la segunda generación. Sé que están cagados de miedo porque dicen, es que, es que no queremos que nos pase un Wii U con el Switch. O sea, el Wii era un monstruo, vendió un chingo. Nos da miedo que la siguiente consola sea un puto fiasco, güey, es como... Muy bien, Nintendo, ¿qué va a ser la siguiente vez? Y no, el Nintendo así de... Eh... ¿Cuál otra? Si yo, esta es la final. No les gusta. Está el OLED. Está el OLED, ya tiene pantalla OLED. No, pero mira, yo también vi la noticia esta, pero también ahí hay un punto muy importante. Ajá. Que de todas las consolas, la única que no hay es PlayStation 5, o sea, y las que sí están en mercados, Xbox, por eso vendió un chingo en Japón. Porque es una consola que existe, que sí está, igual que se vende el S, no se vende el X, se vende el S. sí, sí, exacto, porque son consolas que sí hay en el mercado, o sea, no es como, ah, vendió más, ¿por qué las más chingonas? No, es porque la vendió más, es la que hay, es la que más hay, o sea, no hay otras. Ay, güey, te fuiste, regresa. Entonces, es como que sí, exacto, es como, ah, no mames, sí, vendió más, pero porque no hay, porque no hay de la otra, o sea, es como, ¿qué quieres? Quiero chocolate, ah, bueno, pero hay vainilla, bueno, dame una de vainilla, ¿no? Para quitarme el hambre. Ajá, sí, pues quiero verlo en HD, de hecho, los números actuales de PlayStation 5 y Xbox, Xbox tiene 12 millones, y PlayStation 5 tiene 19 millones. Es que en general, es que la gente está pidiendo mucho el PlayStation 2. El hecho de que exista, que exista, si es como, bueno, pues si hay esa, pues quiero esa, ¿no? Aparte, como ya dijimos, tal vez tanto los gráficos a veces no afectan, si lo ves en una pantalla chiquita. Su control, su control, los juegos que va a tener, o sea, la verdad, el PlayStation 5, ya he estado viendo a mis amigos, los que sí tienen dinero, nosotros no, ah, no, Javi, sí, ¿verdad? Javi sí tiene dinero, nada. tienen más un PlayStation 5 que un Xbox, y como dicen, si tienen un Xbox, es el Series S. Incluso en un sketch de Saturday Night Live, no salió el Series X, fue el S. ¿Por qué? Porque es el más barato. No, es que tú deja, tú deja que sea el más barato. Es que siendo honestos, es lo que está vendiendo en la siguiente generación, el tema de los juegos en digital, que además en la estructura online, que es el tema que viene después, más allá de la estructura de los juegos clásicos, del físico, de las exclusivas y demás, o sea, es justamente el modelo de negocio que la rompió en Japón, el hecho de que ellos tienen Game Pass, ellos lo tienen todo en paquete de, de este, digital, tienen además este tema de que es más barato que el Play 5, era lo que en su momento, lo que en su momento hizo que PlayStation la petara en el mundo, que era como de, sus juegos son más baratos, tienes de todo y la puedes hackear, es más o menos lo que se está viviendo ahora, pero a nivel juegos de streaming, digo, no, exacto, exacto, pero era más o menos lo que se vivió, o sea, en su momento PlayStation llegó con una oferta rompedora, que era juegos, una consola para reproducir sedes de música y películas, y ahorita pues el Xbox está apostando por ese lado, porque de hecho el marketing del lado de PlayStation 5, se está yendo más por el lado de, compren todavía físico, compren la consola cara, que es la que tiene la ranura del disco, y sean felices, y Xbox por el contrario, es como de, tengo mi versión chida con disco y todo, y parece una bazooka, pero muchísimo más barato esta, y se nota que Xbox lo que quiere es vender el Series S, que es este, pues esa es donde van a volcar todos sus esfuerzos, y todos los estudios que están comprando es para eso. Es que ellos quieren tener el servicio, o sea, ellos no les importa que compren la consola, porque ellos ya están haciendo su plataforma, para que tengas en donde sea el Game Pass, o sea, ellos quieren, yo no te quiero vender la consola, están haciendo mainstream, lo que hace años existe en Steam, o sea, desde hace años Steam tiene este ecosistema de juegos online, la nube, bla, 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 pero eso es como para el nicho de PC, lo que está haciendo ahorita Microsoft, es llevar toda esa ideología a las masas, y lo está logrando, hoy en día, con los amigos que tenemos en la morada, ¿cuántos de ellos no te dicen, oye, salió el juego tal, ¿creen que esté en Game Pass? Game Pass, ya es la pregunta, es la pregunta, la primer pregunta cuando se anuncia un juego, ¿crees que salga en Game Pass? O muchas veces, incluso los anuncios, es como de, este, día uno, Game Pass, Game Pass, es básicamente, lo que está dictando que es la, la next gen, ni siquiera un número 5, no una letra, es ese pedo de, ¿qué servicio de streaming mamón me estás poniendo? Y ahí es donde PlayStation se está subiendo como, como Godin, como Godin en hora pico, para llegar a tiempo a su trabajo, que va colgado del tubo, y así se está subiendo al tema del streaming, porque está tratando de vendernos este pedo de, vamos a tener tiers de suscripción, vamos a tener estos juegos en día uno, pero si te suscribes más caro, te damos tal, el pedo con eso, es que lo están complicando demasiado, es que también, es que también el pedo aquí, es que pues Microsoft, es que Xbox tiene a Microsoft, y él ya sabe que todo eso, y PlayStation por eso es como, yo no sé qué hacer, pero voy a decir que lo voy a hacer, o sea, yo también puedo, yo también puedo, creo que con esto, es de que justamente, la cosa con PlayStation, es de que ellos obviamente, van a hacer, están haciendo ahorita, y ahorita es un buen momento, para meternos de que ya por fin, ya confirmados, ya tenemos el dato, de cuántos este, de cuántos juegos, se van a recibir en los distintos tiers, del PlayStation Plus, y un chingo de juegos, y de hecho tienen un, por lo menos ahorita, entraron con un catálogo, bastante sólido, pero obviamente no es un Game Pass, porque ellos quieren hacer un Game Pass, sin meterle todo el esfuerzo, que le han metido Microsoft, ¿cómo? Los nuevos, los nuevos, es que es donde viene la cosa, yo si tuviera que hacer la comparación, yo diría que el Game Pass, es el Netflix, de este servicio, ¿no? Tienen chingo de todo, no todo es de calidad, pero tiene un montón, y dentro, hay juegos muy buenos, tienen sus, tienen sus producciones propias, que están chingonas, pero es un poco de todo, yo diría que PlayStation es como el, el HBO Max, porque ellos dicen, yo tengo el juego, ellos saben que ellos tienen el juego calidad, el juego de top tier, son los que ellos tienen, entonces ellos dicen, yo sé, yo te voy a ofrecer este servicio, pero al fin y al cabo, tú y yo sabemos, que a ti lo que te gustan, son mis, este, exclusivos, mis exclusivos, y para que el modelo de los exclusivos, siga sirviendo, necesito que los compres, este, todavía en los primeros días, ¿por qué? Porque si no, que es algo que yo ya he estado, porque yo creo que es lo que va a estar pasando, con modelos como el de Game Pass, el lugar, para que seguir haciendo, juegos como los de Spider-Man, o los de Guardianes de la Galaxia, si mejor puedes hacer otro Fortnite, esperar, otro, otro clon que tenga la gente pegada, jugando, pero que no sean juegos así como de alta calidad, simplemente sean juegos que sean adictivos, entonces, y masivos, y masivos, o sea, que tengas una excusa para entrar, o sea, juegos que tengan corta duración, no, pues no, tú no me sirves, yo lo que necesito son gente, metiéndole horas a mí, y Nintendo, es más un poquito como Disney Channel, como Disney Channel, como Disney Plus, sentido que ellos dependen completamente de sus IPs, o sea, Nintendo, no, 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 ellos viven a base que tienen, este, Super Mario, todas las propiedades de Nintendo, Pokémon, y eso es lo que mantiene su plataforma, de cierto modo, ¿no? Tienen sus juegos, eh, legado, y todo eso, y pues, obviamente, si dijeras, no, pues, ¿qué opción me conviene? O sea, si alguien me dijera, ¿de qué plataforma saco más? Obviamente, Game Pass es la que le sacas un chingo de cosas, tienen juegos buenísimos, eh, pero, yo como siempre diría, pues depende que te guste jugar, ¿no? Y, pues justamente, yo creo que ahí aprovechamos, porque PlayStation, tiene un catálogo el chingón, güey, la verdad es que sí lo vi, yo estaba preocupado, porque no sabía qué tipo de, qué tipo de juegos nos iban a lanzar, y sí, sí está bueno, recordemos, el tier más bajo del PlayStation Plus, es este, es el que ya tenemos ahorita, bueno, los que, el que ahorita ya se ofrece, te regalan un juego, perdón, lo tendrás tú, ricachón, el que yo tengo, es el que ya tengo, ah, que esto es algo que me gusta un poco más de PlayStation, en comparación con Xbox, que ya viene incluido el online, porque ellos a huevo dicen como que, a pesar de que lo venden junto en Bundle, pero dicen, ah, puedes comprar nada más el, el Gold, y aparte puedes comprarte el, el Game Pass, yo digo, pues ya véndelo junto, güey, eso es cierto, hay, y aún no entiendo cómo funciona ese pedo, pero sí, o sea, podrías comprar nada más Gold, si no te interesa Game Pass, supongo, pero pues yo digo, pues ya véndelos juntos, yo creo que a nadie que tenga, y puedes comprar solo el Game Pass, sin tener Gold, pero no juegas, que es algo así como de, güey, ya solo véndelos juntos, es una pendejada, es como, pues sí, únelos, Xbox tiene que trabajar mucho ese tipo de cosas, pero es algo pequeño, por suerte si consigues el Gold, el Gold, y por 12 meses, luego te dice, oye, ¿y no quieres hacer tu Game Pass Ultimate por 10 pesitos? y dices, ah, güey, no sé, ya, exacto, o sea, tienen esas cosas chingonas, es que, güey, el futuro de la industria se ve bien mega oscuro, y súper gángster el pedo, ya no vamos a ser dueños de nada, hoy por hoy no somos dueños de, ya de casi nada de lo que compramos, en el futuro se ve todavía más dark, no, 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 vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo físico, en otro capítulo, pero yo, Teta, yo ya estoy, ya estoy hasta la madre, yo creo que sí, la verdad, digitales, lo físico ahorita ya me tiene, desde que salen, bueno, es que pasó, Xbox nos acaba de mostrar por qué, por qué es malo tener digital, es que es eso, es un arma de doble filo, pero la verdad, la verdad, la realidad es de que para allá vamos, y ahorita todavía está esa alternativa, el pedo es de que tú te vas a Switch, a comprarte tus físicos, y sufren del mismo, de la misma bronca, de que hay juegos que si los quieres jugar, no van a arrancar si no tienes conexión a internet, la Playstation va a lo mismo, no digo todos, pero algunos, y si hay, y es que también hay unos que tienen actualizaciones atoradas, y es que eso es lo que da luego pánico, que es como de que, el día que los servidores de Nintendo truenen, Playstation, y por alguna razón, tuviste que resetear tu Switch, donde tenías un save file, o donde tenías la versión última de Smash, por ejemplo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Va a ser una bronca? Porque, o sea, es un pedo muy aislado, pero imagínate que tu Switch vale madres, tu cuenta vale madres, ¿cómo le vas a hacer, si ya no hay servidores, para tener acceso a todos los personajes de DLC, que salieron después del juego, que está metido en tu cartucho? No se va a poder. Pues justamente, eso lo vamos a ver, el siguiente año, cuando Wii U muera, y de hecho, pues ya, tus juegos digitales, todavía van a tener, de hecho, lo leí, tú vas a poder comprar tus juegos digitales, y va a haber un tiempo, solo va a haber un rato, en el que vas a poder descargarlos en tu Wii U. Y lo malo que va a pasar, es que se va a saturar, ¿no? Hasta que de pronto, eh, dejen, ya cierren eso, y si no descargaste tus juegos, ya, se perdieron, esos 400, 700, 800 pesos, que pusiste en tu juego de Wii U digital, se perdieron, pero lo tienes físico, y lo puedes volver a jugar, sí, no vas a tener los parches, no vas a, tal vez, ¿no? Y que, ay, me faltó actualizarlo, y va a tener estos bugs, bueno, ni modo, pero todavía lo vas a poder jugar, pues si es digital, y lo dejaste en la tienda, y ya no pudiste, ya no pudiste descargarlo. Y no hubo un Amazon digital, ¿no? Hay unos juegos que solamente existen. Bueno, pero en Wii U todavía, hay muchos, y de hecho, que salen un poco más baratos, y más, porque el Wii U, pues como ya es una consola, que ya no existe, eh, los juegos para Wii U también, ya no existen, entonces ahora están más caros, porque ya es una, ah, ¿quieres estar en Fox Zero? Papi, te va a costar dos mil pesitos, y esto de, no manches, y estar Fox Zero, a mí me costó 500 pesos en Game Planet. Sí. Y lo tiene físico, y entonces ahí es donde digo, oye, qué bonito todavía mantener eso, y yo por eso me voy por el físico, porque, ok, sí, ya no vas a poder poner los parches, ya no vas a poder actualizarlo, pero todavía lo vas a tener ahí, y tal vez no sea la mejor cosa del mundo, pero si los servidores de Xbox, de Playstation, de Nintendo, dejan de funcionar, vas a poder seguir jugando tu juego, o tal vez Nintendo, Nintendo te diga, ¿sabes qué? Te lo voy a traer Nintendo Switch. O tal vez, o tal vez, claro, pero está haciendo, está mamada de que ya ni siquiera tiene la retroconsola, o sea, el Wii U hizo un excelente trabajo, porque te traía juegos de Wii, te traía juegos de DS, te traía juegos de Game Boy, de Super Nintendo, y Switch dice, te traigo lo que yo quiero, y te chingas. De hecho, ese es uno de los problemas que, por ejemplo, el hecho de que Nintendo tenga ese control sobre sus juegos legado, es de que, cuando la gente estuvo esperando que, bueno, chingada madre, todavía no pueden traer Mother 3 localizado a Europa, y bien podrían, la gente lo está pidiendo, ni siquiera es como, no mames, deja tú que la gente lo está pidiendo, hay grupos de fans que ya les hicieron la chamba, y prefieren banearlos, en vez de darles las licencias. Exacto, y parece cada vez que va a ser más imposible, porque le están preguntando, y es como, o sea, parece ser que a la razón, así. Es como de, mira, y mientras más me preguntes, menos lo saco, cabrón. Menos lo saco, porque lo sabe. Reggie, hace poco, ha estado en buenas entrevistas, ahorita que ya no trabaja para Nintendo, como le andaba haciendo su cámara este güey, este, no, este Reggie, ha estado sacando mucha información, sobre el tiempo que estuvo trabajando en Nintendo, y cuando le preguntaron, oye, uy, qué pedo con, pues con Mother 3 güey, por qué chingados no las ha traído, y dijo, no, pues es que no hace sentido financieramente, es como, no güey, no digas mamadas güey, o sea, la gente está, o sea, no te cuesta nada subirlo, si ya había, porque, porque el chingado subiría ese el 1 y el 2, y decir el 3, no, aquí no, hasta aquí, creo que ya no, según yo tengo entendido, el 3 tiene temas muy escabrosos, de los cuales Nintendo no está muy orgulloso, si no, no, entonces Nintendo dice, ay no, sabes que yo creo que, yo creo que mejor no, mejor saquemos No More Heroes 3, entonces este, no, no quieren un remedio, algún Mario dice, si, no quieren otro Mario, me gustaría que sacaran Star Fox, si, no, no, aparte, todo lo que sale en Smash, se eleva en ventas, o sea, el hecho de que esté Lucas, que es un personaje que aparece en Mother 3, y que no tenga la manera de jugar su juego, del de Lucas, que de hecho dicen que es el mejor mother, como verga, güey, no mames, es que si es real, o sea, también, para cuando estaba Smash, del 64, a mí me hypeó durísimo, cuando salió Metroid Prime 1, porque era como, ay, yo juego de la mona esa, que sale en Smash, que chido, que chido, o sea, yo conocí la saga Metroid, por Smash, del 64, yo conocí la saga de F-Zero, por Smash, sí, cierto, también, y aún así, se niegan, y, Pokémon, o sea, Sino Blade, lo conocí gracias a Smash, o sea, yo conocí a Pikachu, en el Smash, yo conocí a Pikachu, en el anime, yo me acuerdo, que cuando yo jugaba, la primera vez, Smash, y quién es ese duendecito verde, que anda saltando, el duende melodía, el duende melodía, el duende melodía, dice, ¿por qué Peter Pan, está en el road de ellos? ¿Por qué Peter Pan? y justo, o sea, es como, cómo les afecta, y ese es el pedo, de que las compañías tengan este, bueno, para los que nos estén viendo, y no tengan contexto, hubo un evento importante, que es que, en un fin de semana, fallaron los servidores de Xbox, de Microsoft, bueno, de Xbox, y por alguna razón, aunque querías jugar juegos, que ya tenías descargados, y que eran para una sola persona, no era multijugador, como no puede ir a verificar tu consola, en los servidores, de que era la consola principal, no te dejaba jugar, entonces, un chingo de gente, no pudo jugar un juego, que ya tenían descargado, porque no, porque el Game Pass, no los deja, que es lo mismo que pasa, no es tan rudo, porque por ejemplo, si juegas, este, la aplicación de Super Nintendo, de Nintendo, con los juegos retro, cada semana, tiene que estar verificando, pero, pues digamos que, si algún día, se acaba la semana, es más o menos como una semana, y vuelve a verificarlo, que es más tiempo, eso está chido, considerando que la consola, es portátil, lo que está chido, pero no así está culero, porque en realidad, como dice David, es que ya no somos dueños, de nada, me voy a remontar, bueno, termina tu idea, termina tu idea, cuando se acabaron los servidores, ahí llegó mi abuelito, y dijo, ahí está mi juego, ahí está mi juego, es que es eso, es que, por ejemplo, vayámonos a lo primigenio, Tetris 99, Tetris 99, está basado en el juego más retro de la vida, y el hecho de pensar, de que el día de que alguien, de que como le hicieron a Mario 36, que le quiten el plug, y pinche juego, que es súper básico, ya se la pelaron todos, los que lo tengan, porque, pues ya no están los servidores, güey, entonces, ese juego, se muere para siempre, porque ellos quitaron el, el, el este, es más, sinceramente, creo que, hace cuánto, que no ven un juego, que no tenga parche día uno, raro, nunca hemos jugado un juego, salido de la tienda, o sea, imagínense, en 20 años, que agarre, incluso en play 3, todavía venían parches, bueno, yo recuerdo, que todavía jugaba ahí, decía, parche de tal cosa, y aparte, donde vamos a, o sea, almacenarnos, con esta parte, está bien cabrón, y es que es algo que le hemos estado, o sea, no me gusta, pero por desgracia, es el lugar hacia donde va todo, o sea, ya no, no estamos siendo dueños de nada, y el pedo es de que, ahorita todo está cool, porque, las compañías ahí siguen, pero, quién sabe, o sea, tal vez en 20, en 10 años, ya no exista Nintendo, o Sony, no podríamos saberlo, y que fue una amalgama, entre el Sony, Nintendo, Nintendo y así, se llaman Knits Blots, así, Knits Blots, así, Knits Blots, no, porque, es que Xbox no contaba, con que tantas personas, en verdad, quieren ese servicio, es que ahí estamos viendo, hacia dónde va el mercado, es como, tuvo un problema, con el servidor, porque se saturó, o sea, no tanto, porque tuvo pedo, se metieron tantas personas, que no, o sea, Xbox dijo, no mames, no pensé que fuera a pasar así, o sea, fue como, fue una prueba, lanzaron un servidor, y fue como, ah, no mames, no pensamos que hubiéramos tenido tanto éxito, para la próxima lo vamos a hacer mejor, entonces, es como, en verdad, la gente quiere eso, o sea, ya, o sea, quiere jugar, o sea, quiere jugar donde sea, cuando sea, a la hora que sea, así, así como, así como el servicio de películas en streaming, entonces, pues, es que va para allá, y al fin y al cabo, pues, está, está chido en cierto punto, sí, pero, pero, pues, también así es como, ok, si no estoy suscrito a algo, ya no tengo acceso a esas cosas, entonces, ahí, pues, también aplica para lo de las series, no, pues, a final de cuentas, también, si no tienes ese tipo de suscripciones, pues, como que quedas fuera de la conversación, no, que es como el tema, o sea, también el tema de, es que se está pasando, apenas están viendo como la forma de, de hacer de la forma más orgánica, y menos culera posible, es que no hay forma de que eso no sea culero, pasar la filosofía de Netflix a los juegos, sin que se vea feo, el pedo es de que no va a haber manera en que no se sienta feo, es que, fíjate que yo no lo veo mal, o sea, ya digo, ya, ya veo un ceno show aparte, pero, pues, yo la neta estoy bastante cómodo, o sea, yo no tengo pedos, y mañana me dicen, ¿saben qué? yo no tengo pedos realmente, o sea, por eso me pongo a pensar a ver qué pasa, pero bueno, es que Epic, y por eso está, está chido esto, porque bueno, está medio raro, porque Epic y Xbox, y con el, con el gaming de Xbox en la nube, están como que hicieron una alianza, entonces ya puedes jugar Fortnite, como en, 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 en el cloud, ajá, y entonces, por lo tanto, si tú, si tú ves el navegador de, en el navegador en, en Apple, en los dispositivos de Apple, puedes jugar desde el navegador, y ya ves que Apple está peleado con, con Epic, y no deja tener Fortnite, pero, en esa manera, tú podrías jugar Fortnite, en un dispositivo de, pues de este, de Apple, y por eso es como que, hicieron chanchullo, ¿no? Sí, sí, o sea, fue como, ok, porque, es que ambos, pues no pueden entrar como tal, a la, a la plataforma de, de Apple, o sea, como tal, o sea, como ya ven que ellos, quieren cobrar su dinero, y que, o sea, que todo pase por la caja de ellos, o sea, por eso, ni, no, no puede estar ni el, ni el, creo que el, este de Xbox, del, de Game Pass, o algo así, en, en los dispositivos de, de Apple, pero ahora, como lo están implementando, esta prueba que hubo en el navegador, pues en, en teoría, con que tengas un navegador, en algún dispositivo tengas un navegador, vas a poder ocupar el servicio, del gaming en la nube, entonces, eso es lo que, está chido, o sea, simplemente es como, pues sí, como abrir Netflix, se agarra, y también ya vienen pantallas, o sea, televisiones que ya vienen con la aplicación del Game Pass, ahí, bueno, no Game Pass, sino la, la, para que tú juegues directo, ya, ajá, para que ya tú juegues directo, ahí en la, o sea, sería nada más, compras tu control, o sea, ya tienes tu tele con el servicio, compras tu control box, lo, lo emparentas vía Bluetooth, ajá, y ya puedes jugar, pues, pon tu Resident 7, no sé, lo que tú quieras, Resident Evil 8, o sea, cualquier juego, Fortnite, ahí, ¿no? o sea, obviamente, pues los, los, los pro players van a decir, hay latencias, que no responde bien el, el esto, por el internet, no sé qué más, pero pues, o sea, si no es tan exigente, eso es un, o sea, es muy interesante, o sea, puedes jugar donde tú quieras, o sea, donde sea, eso, eso es lo chido, y sí es cierto, es que, pues al fin y al cabo, o sea, yo creo que por un lado, sí es como, sí da miedo, pero también, como dice, sí es cierto, también hay que admitir, que está chido, o sea, también que la gente tenga como, esa facilidad de entrar, a tener ese nivel de acceso, a veces que yo me siento raro, así cuando digo, ah, no mames, o sea, mis juegos favoritos, con que de pronto, pensar que los tengo descargados digitales, o sea, Animal Crossing, Monster Hunter, Resident Evil, y decir, ay no, estoy a una pendejada, de que valgan madres, estoy, que me roben, y bueno, pues no, fíjate, porque de hecho, es más seguro, porque si me roban mi play, si se meten a mi casa, y me roban mi play, los tengo en la nube, entonces no los pierdo, ventajas y desventajas, si ahorita entraran a mi casa, y se llevaran toda mi colección, de juegos de play 3, ya me la pelé, porque ahí los tengo, o sea, es como, se los voy a llevar todos, los bastante le quedan en PS Plus, son ventajas y desventajas, como cuando eras pequeño, y alguien se robaba, tu cartucho de Pokémon Zafiro, no sé quién eres, y te borraban, y te borraban a tu Mewtwo, ¿por qué robaste Pokémon Zafiro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasa? ¡Revuélvemelo! No sé quién eres, pero devuélvemelo. Me trae paz, pensar que hay un señor, que así con su Game Boy, le está diciendo, hijo, un día, un día, agarré un niño todo pedorro, y le robé su Game Boy, este es mi herencia, que te dejo a ti, y se lo da, y el niño así, ¿no? Y se inca, y lo recibe. Pero yo quería, yo quería tarjetas de V-Box. Ah, qué asco. Pues eso son ventajas y desventajas, pero si en verdad quieres sentirte dueño de un juego en esta actualidad, pues es físico, pero pues como dicen, eso de tenerlo en tu consolita y nada más para bim para boom, está increíble. De nuevo, lo que más te guste, pero si hay sus puestos y sus contras en los dos, porque también hasta los discos pueden llegar a caducar y ya ni pueden servir. Sí. Eso llega a pasar también. También. O que se dañe el lector y tengas que mandar tu consola. Y también hay un juego, ya no es posible. Hay muchas cosas. Entonces, de nuevo, son ventajas, desventajas. Pero si en verdad te quieres sentir dueño de tu juego, cómpralo. Físico. Exacto. Y espérate hasta que pasen unos seis años que sale a la edición de V-Box donde ya no hay ningún parche extra. Exacto. Ahora sí ya es tuyo, porque tienes que esperar tres o cinco años a que tenga la edición de V-Box. O sea, es neta, sí es nuestro, pero es la ilusión de que es nuestro, pero... Sí. Es que es un temota, sí, es un temota. Es un temota, sí. O sea, yo soy de esos que prefiere la ilusión de sentir que los juegos físicos todavía son míos. O sea, sigo comprando cajitas, pero cuando lo ves a la distancia dices, es que verga, no mames, si son solo cajas. No, no son más, o sea, es la ilusión, sí. De hecho, hace poco David me shameó porque me compré, me estaba buscando en Facebook Marketplace. Güey, eso estuvo divino, estuvo divino. Llegó alguien y haz de cuenta que alguien está vendiendo la edición deluxe de Catherine Full Body y viene así con el libro de arte, el CD, y yo como todo, disculpe, caballero, ¿la edición deluxe incluye su peluche de ovejita? Güey, es que esa fue la pregunta de Javi y yo estaba escroleando en Facebook y es que Facebook es un culero con ustedes, amigos, yo no soy culero que los estoquea. De repente, Facebook me dice, oye, oye, mira, güey, ve lo que está poniendo tu amigo, dile algo. Y lo vi, y sí, genuinamente me dio risa porque vi la publicación de que estaban vendiéndole esta edición de Catherine, pero me gustó la duda genuina porque su input de si lo compro o no es si tiene o no el peluche de la ovejita. No mames, está bien bonito el estudio, ese peluche, yo sí lo vi, la verdad, así está chida. Estaba a buen precio, no lo voy a decir aquí por si no le he decidido. Yo no comenté nada, solamente reaccioné con una risa a su comentario y decidí que se concretara esa compra. Yo todavía no he preguntado, espero que sí se concrete, pero la verdad sí me sentí feo porque en cuando lo puse le tomé screenshot y yo como hago siempre que encuentro un juego se lo quiero enseñar a David. Entonces cuando lo vi dije no mames, está bien vergas, le tomé y para mi screenshot de pronto veo un menrisa y yo ¿quién fue el puto que se perió el risa? ¿Quién fue el puto? Que tuvo la audacia de reerirse de mi duda del peluche y era este viejo pedo y me chingas de mi madre. Bueno, entonces el peluche estuvo o no? Sí, sí lo tiene, sí, sí, sí. Ah, pues cómpralo. Catherine sí trae el peluche. Sí, no. Sí, yo también quiero jugar con su peluchito. Sí, está padre, ahorita que caiga la quincena me lo cuento. Pero hay Catherine para todos, por los gustos. Pero redondeando sí está culero, ¿no? Que básicamente ya sin internet no haya juegos. O sea, sí me tocó ver en Xbox y creo que desde el 360 juegos que sí te decían no estás conectado, así no, no tienes internet, así no, 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 que eso qué, y el internet, dame internet o no empiezo. Pues justamente más que nada los juegos descargados con gold, que tu consola dice oye, espérate, 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 ¿cómo sé que estás en gold? Aquí no, si no estás en internet ¿cómo vas a ver que estás en gold? Eso está culero. Que recordemos cuando salió el Xbox One, una de las razones que mató el Xbox One es cuando ellos dijeron ay, tienes que estar conectado todo el tiempo al internet y cosas para poder ir. Microsoft. Todo el mundo dijo ¿qué dijiste puto? Y ellos así se tuvieron, es más, Sony, me acuerdo cuando sacaron su lista del Play 4 que dijeron entre los pros no tienes que estar conectado al internet para jugarlo. Los juegos, eso es. Y fue de wow. Digo, yo lo agradezco como alguien con un internet culero, pero, pero pues, pues sí, ya es el futuro, chicos, el futuro. El futuro soy viejo. Ahí está, Mario. Acoplen, leño hipo. Leño hipo, sí, perdón. Que, que, que haya falta ahí en el, en el, pues, nada más los juegos de PlayStation o, o ya cerramos, como ven. Vamos a cerrar, podemos ir cerrando con eso de Play, ¿Va? Pues bueno, a ver, déjenme, déjenme buscar el dato duro, o no sé, Mario, si, 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 si me puedes, si me lo puedes poner duro. Lo malo es que como es PlayStation, como tiene recelo, porque nosotros pirateamos mucho acá en Latinoamérica sus juegos, pues como que no nos llegan las cosas iguales, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Nosotros no tenemos PlayStation, no. Ahí les va el dato duro, chavos. Ok. Primero que nada, recordemos, tenemos tres tiers, es el esencial, extra y premium. ¿Cómo me cagan los nombres? En South Park ya les hicieron parodia de PlayStation Plus Premium. De love. Ah, hace mucho que no veo su par, ya tengo que verlo. Sí, hay un episodio que es de After COVID, y tienen esa broma de que en el futuro es como... ¿Dicen que los juegos de la vara de la verdad? Dicen que están... Los, los compré, estaba, están, estaba en Game Planet, y los juegos, 200 pesos los dos. Wow. ¿Ya tenía el parche de 8 gigas? Ya venía con el parche de 8 gigas. Ya venía con el parche de 8 gigas. ¿Qué tal? Yo voy a inventar. Afortunadamente, afortunadamente, si no los han jugado y tienen PlayStation, van a poder encontrar esos juegos en PlayStation Plus. Pero ahorita hay más. Entonces, el esencial es el PlayStation Plus de toda la vida, te regalan juegos al mes, tienes internet, y tienes acceso a la biblioteca de PlayStation Plus, donde, por cierto, acaban de quitar Persona, entonces, si lo tuvieron en su momento, lo mejor es que lo hayan agregado a la biblioteca, porque ahorita ya no lo pueden agregar a Persona. Luego llega el siguiente, que es el, es el siguiente tier, es para juegos de, esos ya están en el extra, y en el premium, ya es cuando ya le metes tanta más lana. Cuando ya le metes más lana. Dos, primero que nada, juegos que son de PlayStation, que vienen con este servicio, Alienation, Bloodborne, Crunkid Gen, Days Gone, Dead Nation, Death Stranding, y Death Stranding Director Scott, viene, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Director Scott, God of War, Gravity Rush, Horizon Zero Dawn, In Famous, In Famous 2, este, Little Big Planet 3, Loco Rocco, los dos juegos de Spider-Man, de Insomnia, ahí están, que chido, Medieval, Patapón Remasterizado, y Patapón 2, yo tengo muchas ganas de jugarlos, Patapata, Returnal, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, el DLC que es The Last of Us Left Behind, Until Dawn, Uncharted, Nathan Drake Collection, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, y Wipeout Omega Collection, esos son de Playstation 4, que vienen dentro de este tío, wow, en el siguiente, ¿cuánto tiempo está? todo ese, este, me lo compro ahorita, ¿podrías investigar los precios ahorita, de cuánto cuestan más o menos, ese sí, no tengo el dato aquí, mientras tanto, juegos third party, que vienen en este mismo tier, Ashen, Assassin's Creed Valhalla, porque aparentemente, agarraron un trato con Ubisoft, para tener varios juegos de ellos, Batman, Arkham Knight, Celeste, City Sky Island, Control, Dead 6, Far Cry 3, Far Cry 4, Final Fantasy 15, For Honor, Hollow Knight, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, NBA 2022, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Resident Evil, el remake, del 1, Soul Calibur 6, South Park, Fractured But Whole, The Artful Scape, The Crew 2, y Tom Clancy's, The Crew 2, The Crew 2, y también en este, No, 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 perdón, perdón, No, no, dilo, dilo, sigue. Luego, el siguiente es para, ya ese es todo lo que viene en este tier, ¿no? Luego, si te compras, el versión deluxe, viene incluido con juegos clásicos, entre los cuales vienen este, pues, Worms Armageddon, Tekken 2, está los juegos de Play 1 y Play 2, Dark Cloud 2, Dark Cloud, Fantavision, Jack, Jack 2, 3, Jack and Daxter, Rogue Galaxy, Wild Arms, Bioshock Remastered, Borderlands, Bulletstorm, Kingdoms of Armor, y, por alguna razón, Lego Harry Potter Collection, supongo. Y juegos de PlayStation 3, aunque esos, esos juegos de PlayStation 3, los tienes que jugar en la nube, esos no se descarguen. Y lo malo, y lo malo es que no va a llegar, aquí también no hay ese, creo que todo ese pedo. No va a llegar ese. Sí, no, porque nosotros no, porque justamente, en América Latina llega el que se llama, este, Deluxe, y creo que el que llega a. Extra, ¿no? Extra, ah no, perdón. Extra. Extra es, extra, extra es el segundo tir. Pero, se supone que el Premium, no, ese sí llega, haz de cuenta que hay otro que se llama Premium, y, ¿cómo se llama? Premium, ah, se llama Deluxe, Deluxe es el que nos llega a nosotros, porque Premium, que es el que incluye el de juegos de PC3, simplemente, y vamos a ser sinceros, ellos no, ellos, ellos saben que la nube es una mierda en América Latina, entonces, la nube que ellos tienen es una mierda en América Latina, entonces, ni se esfuerzan, pero si estuviéramos viviendo en el primer mundo, tendríamos juegos como Crash Commando, Demon's Souls, todos los de Infamous, este, de Pupitir, Ratchet & Clank, todos los de Ratchet & Clank, de Resistance, Ashuras Rath, ese tiene muchas ganas de jugarlo, también tengo ganas de conseguir, fíjate, ese lo que yo quiero conseguir en físico, eso sí, ¿cuál es el de CASTUR? Ashuras, se supone que Ashuras Rath, fue como infame en su momento, porque el final era un DLC, el final del juego, se me llamó a marcar, creo que sí, creo que sí, sí, y pues bueno, también, la versión deluxe, el último tier, incluye demos, entonces, digamos, lo compras, tenemos de Uncharted, la colección de legado de ladrones, el demo de Horizon Forbidden West, el demo de Cyberpunk 2077, y Farming Simulator 22, Tiny Teenage Wonderland, y WWE 2022. Ah, puras joyitas, sí, me muero, los primeros dos, ¿ya tienen los precios en pesos mexicanos? Ah, ya, este, solo una cosa, ajá, yo siento que está mejor, ¿de qué estamos hablando? o sea, ¿de qué estás hablando? No, este, me gustó más, el extra, cuando me dijiste los juegos que vienen en el premium, no me aprendió, no, el extra es el mejor tipo, es como de que, ay, también vamos a tener demos, es como de, sí, gracias, ese es el deluxe, ese es el que no nos llega a nosotros, tristemente, ajá, el deluxe no nos llega, no llega hasta el extra, pero los demos, los demos si nos llegan a nosotros, pero los demos, si no a puta, qué oferta, pero yo no pagaría extra, vamos, ahorita que nos diga Mario cuánto es extra, pero no creo que sea, ajá, el extra, que es el que a mí me gustó, y que, sí, hasta así lo pensaría, el mes te va a costar 276 pesos, aproximadamente, o sea, el año, son 19, 10, ajá, son 14, bueno, 15 dólares, ajá, el, o sea, cada cuatro meses serían 737 pesitos, y el año, como 1,400, ¿verdad? 1,843 pesos, o sea, ya con el IVA incluido, 99 dólares, no creo, porque son culeros, 1,800, ay, güey, está cariño, pues sí, porque son 100 dólares, es lo que, solo hay que convertirlo, porque recordemos, 150 pesos al mes, pues sí está, está caro, pero no, recordemos que PlayStation, le encanta y le mama, para cobrarte dólares, en su tiendita online, entonces, ahora sí que dependiendo, cómo esté el peso, cómo se sienta el día de hoy, pues yo me siento con ganas, de cobrarte más, mientras que el premio, el premio, pues lo máximo del año, va a ser 2,211 pesos, ¿vale la pena? No, yo creo que no, es que los juegos así de legado, pues la verdad es que, tal vez, no sé, tal vez sea el que, el juego, 3 aquí, estaría chido, sí, siento que los juegos legado, que te ofrece el último tier, no son lo suficiente, bueno, yo no tengo ningún, como conexión nostálgica, y prefiero mejor comprarme, a Shurash Rat, por fuera, tal vez, que ganarle, es que suena bien, o sea, suena bien, o sea, todo lo que te ofrecen, en cuanto a los juegos, suena bien, pero aquí el problema es, tú como usuario de Playstation, ya de, de hace tiempo, pues todos los juegos, ya los tienes realmente, o sea, ya los has jugado, ya los tienes, o sea, es como pues, o sea, si, o sea, yo verlo así como, ah, pues, igual tendrá uno que otro juego, que tal vez me interesaría, pero tendría que tener un Playstation 5, para poder jugar, este, o sea, para aprovechar lo que son, este, los que son, creo que el Ratchet & Clank, el Ritz Apart, creo que es el que está, y Demon's Souls, que son los exclusivos, de esta nueva generación, entonces, o sea, está padre, si tienes un Playstation 5, si tienes un Playstation 5, ya leí, ya leí un poco, aquí dice, el Premium, el Premium es el que, el que va a estar fuera de nuestro pequeño, pequeño país, es el que tiene el Playstation 3, y que cuesta 2,211 pesos, el Deluxe, es para los mercados, que no tienen, este, streaming de nube, y viene a un precio menor, que el Premium, y viene con, un catálogo de juegos clásicos, del original Playstation, del Playstation 2, y del PCP, para descargar, y jugar, PSP, y este, va a tener lo mismo que Essential, y Extra, entonces, no está tan mal, si no va a costar 2,211, pero aún así, digo, son juegos viejos, así que, qué clase de Nintendo es esto, sí, exacto, lo que según dicen, es que, van a correr, o sea, con un nuevo motor, que se los va a poner, o sea, los va a pimpear, o sea, los va a pimpear, para que se vean, para que se vean bonitos, no va a ser todo el volador, ya salió la primera, de hecho, ya salió la primera, ya salió la primera, de los que son dueños, de esos juegos viejos, que dijeron que les van a agregar, a todos este, trofeos, entonces también puedes platinar, juegos viejos, eso está cool, no te hagas eso, no, déjame disfrutar, o sea, eso, eso estaría chido, ya se viene, ya se viene también, tema de, ceno show, del platineo, de los trofeos, es que ven nada más, no, es que está culero, es que porque jugaría otro, es que lo puedes platinar, oh, platinar, pues, de hecho, de hecho, Sonic, si hubo Sonics, que volvía a jugar, solo porque quería platinarlos, así de que saliera, todavía, si saliera Sonic Heroes, ahorita, con trofeos, no, lo vuelvo a charcar, cabrón, no, puede ser, este gente, güey, y amigos, Mario ya lo ha jugado tres veces en su canal de Twitch, qué pedo, me encanta Sonic Heroes, Sonic Heroes, pues, bueno, qué les parece, yo personalmente, sí me la pensaría, sobre todo como alguien que no tiene el Play 4, por ejemplo, yo creo que sí es un gran deal, el, el, el extra, tiene muy buenos juegos, tiene muchos juegos buenos, y por el precio, si lo piensas, si hay tres juegos ahí, que te echarías, que jugarías tres juegos de ahí, pues, ya se pagó solo el, mira, es que, también, honestamente, a como lo consumo yo, y creo que nosotros, en general, todavía Game Pass no es un negocio, porque todavía no estamos tan apascados, o sea, sí siento que hay personas que sí le invierten, al Game Pass, principalmente, porque ocupan el online también, creo que están vinculados, de algún modo, ¿no? Y este, al Game Pass no, no, no necesariamente, no lo sé realmente, bueno, a lo que iba, es de que, por ejemplo, yo todavía soy de los que prefiere pagar, a lo mejor, el precio completo, o a lo mejor en descuento, un juego, porque sí lo va a jugar, y como que, comprándolo de ese modo, como que tú mismo, te obligas a que, en algún punto, cuando tengas tiempo, cuando tú quieras, a tu ritmo, lo vas a jugar, y si tienes Game Pass, es como de, ya, Game Pass, ahorita, salió Tunic, juégalo, ya, es como de, pero ahorita no quiero, no, mañana ya no va a estar, juégalo ya, me lo llevo, me lo llevo, y es como de, puta madre, no quiero jugar Tunic ahorita, pues como de, no quiero ahorita, entrarle a no sé, y es lo que pasó, o sea, yo tuve Game Pass, y no jugué nada nuevo, güey, o sea, me eché los Psychonauts, y este, pero yo quería jugar, precisamente por el Rush, el Horizon, este, de carritos, el Halo, para ver, para entrar, entrar en el MAME, y se me fueron, fue como de, no, no se puede, en un mes, no disfrutas nada, o sea, justamente hace poquito, que acabo de acabar, Spider-Man, me llevó un poquito, más de un mes, este es el final, o sea, de que si, de que, de que, de que si ese Spider-Man, me lo hubiera jugado en Game Pass, no lo hubiera disfrutado igual, por sentir que ya, en un mes, en un mes, güey, en un mes, ya, 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 porque lo jugué, pero hubo una semana, en la que estuvo, que estuvo cabrón de chamba, y no lo jugué, y ahí es donde hubiera sentido, que perdí mi dinero, es que si es eso, porque, como que te obliga, como este, como si, es que si, no lo había pensado, pero si te, por ejemplo, yo, de cierto modo, para mi Playstation Plus, también, a mí me gusta el hecho, de que los puedo guardar, en mi biblioteca, y ya cuando yo quiera jugarlos, juego ya, sin pedo, no siento la presión, de ay, güey, que ya no está, fíjate que ahí, ahí, siento que es diferente, porque esos, ya son tuyos, ya son tuyos, o sea, no es como, ah, los voy a sacar, ajá, los voy a sacar, porque se van a ir, no, es como, no, son tuyos, solamente, el hecho, es que tienes que tener, Playstation Plus, y no, no puedes jugar, claro, que el Xbox, que también, ahí, honestamente, a quien están, a quien están dándole mantenimiento, con ese tipo de promos, pues, son a los usuarios, veteranos, no, porque los jóvenes, los que todavía, la escuela, y todo eso, el Game Pass, es un super trato, es como de, acabo mi tarea, me encierro a jugar, tengo vacaciones, me voy a, y voy a jugar, pero para hacer cosas, ellos juegan, los free to play, o sea, ellos juegan, o sea, ellos juegan cosas, que están gratis, ya de porción, ah, bueno, y se me olvidó, algo de Playstation Plus, que también, siento que no lo mencionamos, pero a veces, es realmente importante, o sea, hay descuentos, con los dispositivos, para Playstation Plus, que luego son del 80%, y digo, igual lo compro, es como está en 500 pesos, me salen 100, de hecho, el mes pasado, este, yo andaba con la presión, porque, si eras, era suscriptor de Playstation Plus, por tomar coca, oía tener, con la presión alta, de la presión alta, busca una coca, no, es que, tenía 30% de descuento, Tokyo Ghost Wire, te ve bien verga, tengo muchas ganas, pero dije, no, es que, si quiero, pero estoy jugando al Den Ring, y esto va a tomar un mes, mes y medio, acabarlo, gusto rico, así me pasó con la promo, así me pasó con la promo de Game Planet, que yo quería arrastrar a Javi, a ese pedo, me dejó morir solo, y está bien, porque yo me, yo me rushé, porque estás feo, no, estamos platicando de eso, estamos platicando de eso, en ese momento, y fue como de, oye, pues qué pedo, vas a, sí, sí, yo hubiera dicho sí, bueno, pero tú lo tenías ahí, cruzando la calle, o sea, en realidad, tú no estabas un esfuerzo, tú ya, tú deberías de habernos dicho a nosotros, para David y para mí, es algo especial, ir a Game Planet, para ti es un lunes, exacto, y este, bueno, a lo que iba, a lo que iba, fue que le, este, él me dijo, no, sabes qué, es que si quiero, sí me da la cosquilla, pero siento que si le entro a esa promo, me voy a volver loco, y voy a comprar todo, y luego los voy a tener ahí bien bonitos en mi libro, y no los voy a pelar, así me pasó más o menos a mí, o sea, yo me vol, yo me metí por el FFRF, el Mega Man Zetas, y es como de, wey, o sea, sí lo voy a jugar en mi vida, pero pues todavía le queda fácil, un añito, para que juegue los Zetas, todavía me faltan los, el, el, el 7, 8, 9, 10, 11, los X, si consigo el Legends en 64, me voy a echar ese, hasta el último irían los Zetas, este, no, yo diría, yo diría que el Legends hasta el último, eh, el Legends hasta el último, ok, 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 pero, o sea, también ahí, me armé el, el Spyro, ahí yo me forcé a de que, bueno, ya te saliste con la tuya, ahora juegalos, cabrón, y bueno, ahorita lo estoy jugando, pero que en condiciones normal, lo hubiera dejado como igual, para dentro de unos 3, 4 mesecitos, pero el que sí se va a ir como dentro de 4, 5 mesecitos, va a ser el de, 80's, que pues es decir, como que demanda más tiempo, o sea, precisamente como es un Rogue-like, quiero agarrarle el pedo, porque siento que son juegos que si, le entras un ratito y te vas, ni terminas de entender bien las mecánicas, ni terminas de engancharte, y luego terminas dropeando. Así me pasó con Returnal, que me dio un tiempo en el que, creo que llegó, este, no sé si fue el de Enric, o fue otro juego de Switch, pero dejé de jugarlo, regresé, y es como, no, no me acuerdo ni madre de cómo se movía este modo, esto es como volver, hay que reaprender el juego. Y ahí vas muy bien. No, o sea, un juego a la vez, sí. Sí, no, o sea, y de hecho, sí recuerdo un poco los mapas y todo eso, pero lo que pasa es que necesitas acostumbrar, tal vez agarrar al personaje y todo, entonces sí es como, pues sí, sí necesitan. Es como andar en bici, Javi. Pero bueno, para cerrar el tema, ¿qué les parece esta oferta que está dando PlayStation? ¿Les interesaría, no les interesaría? ¿Qué onda? A ver. No. No, Mario no. Mario es que no. Yo también igual, me voy ahorita por el no, precisamente porque siento que regresando al símil con los servicios de streaming como Netflix y demás, hasta que no sienta la necesidad de que es esa opción o esa opción, no lo voy a hacer. O sea, ahorita precisamente por eso no estoy en la next gen, porque pues todavía hay juegos nuevos que están saliendo en Play 4. Y que estoy consumiéndolos así, es como de lo voy a comprar porque lo voy a jugar. Nada como de, ay, bueno, sí, dámelo y a ver si me da tiempo de jugarlo. Claro. Y hay un juego que me va a obligar a estar a la next gen. ¿Sonic? ¿Cuál? Dead Space, carajo. Ah, que sale en febrero. Sí, sale en febrero, sale en febrero. Ese juego acaba de agarrar un cuchillo y me dijo, cómprame, cabrón. Y yo, sí, sí, ya voy, Series X ahorita. Y fíjate que yo no sé, a menos de, si lo puedo jugar en la PC sin idea de red tracing, sí me lo doy en la PC en la red. Sí. Y cuando tenga, cuando tenga mi consola de nueva generación, me lo compro igual. Es que es eso también, o sea, llega también un punto en el que si te clavas chido en el mundo de la PC, pues ya mejor lo juegas ahí. Ajá. Lo malo, la verdad es que pues sí me gustan muchos exclusivos de PlayStation y no todos están llegando acá. Ajá. Entonces, y yo pues creo que a mí me gustó lo, o sea, me gustó y no lo que ofrece PlayStation. O sea, está chido, pero el problema es que está chido si no tienes nada de lo que, o sea, si no has jugado lo que te ofrecen, es como, ah, no manches, hay un chingo de cosas. Pero como realmente de ahí yo creo que he jugado dos tercios de lo que hay, realmente lo único que no he jugado es este, o visto, eh, los, lo que está en la nueva generación. Y es como. Todavía no las puedes jugar todavía. Ajá, es como, o sea, tal vez si tuviera un PlayStation 5 diría, ah, igual si vale la pena para, igual jugar uno que otro por ahí, que no, que no tenga y tenerlo de una nueva generación, ¿no? Pero, pues, como no la tengo, me interesaría ver cómo está el paquete, pues, para PlayStation 4, o sea, cómo, o sea, cómo va a ser el, porque yo creo que tienen pensado todo esto para PlayStation 5, o sea, la nueva generación, pero cómo va a recaer en el PlayStation 4, o sea, voy a poder hacer alguna de las cosas, o nada más, este PlayStation 5 es el que sale ganando. Obviamente los juegos de PlayStation 5 son los que van a estar ahí, no porque ni modo que yo juegue a los de Play, en mi Play 4 los de Play 5, ¿no? Sí, sí, pero pues es interesante, pero pues, no sé, si tuviera una PlayStation 5, sí, pero ahorita como no, todavía no, y así pensándolo bien, pues ya cuando esté un poquito más nutrido el ecosistema, con más cosas, igual, igual y si me lo, me lo pensaría, pero ya más adelante igual, ahorita, está bien, para los que tienen Play 5, aprovechen, si es que, si es que, si es que no tienen ninguno de los juegos pasados, porque también puede ser eso, o sea, como, como Javi, es que para Javi está chido, porque él no tiene, o sea, él no ha jugado nada de PlayStation, porque es su primer PlayStation realmente. O sea, para mí, hay juegos que yo, de los que yo he oído mucho, es como, ah, no mames, ya están aquí, la neta, no me enamoró el último tier, ese la verdad, yo creo que no es un, no es un buen trato, pero igual, apenas de lanzamiento, a ver qué más le meten, pero por ejemplo, yo creo que, mi estrategia, a mí sí me convenció, justo por lo que dice, o sea, hay un chingo de juegos que yo no he jugado, o sea, el hecho de saber que puedo jugar Red Dead Prevention 2, ya es como, no, pues a huevos, muchos juegazos, yo lo que haría es, sí, no mames, yo terminaría el Den Ring, la neta, tengo muchas ganas, así que voy a jugar Tokyo Ghostwire, y ya acabándolo, porque lo bueno es que, lo bueno y malo es que el resto del año de PlayStation, pues no, no pinta ningún lanzamiento como, fascinante, entonces yo creo que de ahí, tal vez sí me lo contrataría un año, a ver qué pedo, y jugaría Ghost of Tsushima, este, Death Stranding, Patapón, Xenoblade 3, y regresa a jugar lo que siempre juega, ¿qué es lo que siempre juegas? Smash, Smash, y siempre, y terminó, oye güey, ¿qué estás haciendo? estoy jugando, estás jugando con David, No, porque es la realidad güey, porque igual yo también veo, porque el play está todo, o sea, el play después de este año, no he visto que haya como un lanzamiento que me interese, pero próximo mes, ya sale la expansión de Sunbreak de Monster Hunter, luego va a llegar Mario Strikers, va a ser en el cine de Blade Chronicles, entonces como te llamas, falta E3 güey, a lo mejor ahí, ya no va a haber E3 güey, ¿cómo se llama? Summer Game Fest, Anuncios pedorros, Anuncios pedorros, dos mil veintis, Exacto, El primero que ya está confirmado es este Xbox, ¿no? Es el único que sí dice, ay, yo sí voy a hacer, chicos, hola, hoy voy a hacer, existo, existo, para la conclusión, darle gracias a todos los que nos fueron a saludar en el día de la comunidad, del sábado pasado, muchas gracias, subido, estas, estas cosas, ven a más, estaremos, 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 regalando más amigos, en los siguientes días de la comunidad, están preciosas, qué bonito estaba, así que, ya se acabaron, así que, pónganse, y además pónganse fergas, porque, si vuelan, si vuelan esos stickers, quién sabe si vamos a estar todavía en la Alameda, si va a ser nuestro host, forever, o, lograrán convencernos de ir a un parque hundido, ahí vamos a dar nuestro bill, o sea, todo mundo, todo mundo quiere ir a parque hundido, es la Alameda culera güey, no es cierto, no, quieren ir a parque hundido, nada más porque la aplicación les dijo que, que ese sábado era en parque hundido, creo que a parque hundido, yo tampoco nunca, es la Alameda, pero hacia abajo güey, ya, es lo mismo güey, y asaltan la carretera, y asaltan, no, no asaltan la carretera, yo medio bien, pero a ver, me dio un güeyito, lo asalté de hecho, ahí está, este, que nos agarramos a besos, antes de irnos, ya nos vamos a ir, ya, 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 antes de irnos, quiero decirles que Halo ya se acabó, la serie de Halo ya se acabó, con un promedio para mí, la verdad, de un 7, 8, ahí, este, a la serie, o sea, hay cosas que dices, que pero, y eso es que Mario amó la serie, entonces, creo que ha de ser un 6, o un 7, hay un personaje, hay un personaje culerón, que no debieron de darle un capítulo, este, el final está muy interesante, y me gustaría platicarlo con ustedes, porque, me quedé pensando, esto es muy meta, creo que esto es algo meta, güey, y que me gustaría platicarlo con ustedes, si algún día ven la serie, estaría riquísimo, ¿cuánto te costó tu suscripción a? Ah, este, me costó como 200 mamos, güey, no, fue el mes gratis, fue el mes gratis, güey, ah, el hijo pedorro, en la página verde, supongo, no, 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 fue el mes gratis, sí, porque Julio es verde, güey, sí, página verde, entonces, pero sí, en general me gustó, me gustó a donde va, está bastante interesante, y, y quiero que los fenomenales lo vean, porque me gustaría platicarla con alguien, con alguien que la haya visto, voy a ver, voy a buscar, la verdad, de hecho, yo pensaría que Javi la vería, porque, yo, 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 creo que los dos queremos recomendarla a todos, un anime que está bien vergas, el ranking, el ranking de los reyes, ranking of kings, está en Funimation, o en Crunchyroll, en Crunchyroll, ya dejen morir a Funimation, ya Funimation, ya se va a morir, de hecho, ¿cuándo muere Funimation? Todavía no, pero ya vamos a cambiar a Funimation, yo sigo estando en Funimation, yo también, yo sigo en Funimation, pero, pero ya no, ya no ponen, Spice X Family, que también es el anime de la temporada, no está en Funimation, está en Crunchyroll, entonces ya a estas alturas, ya tendría que moverse dos a Crunchyroll, aunque la aplicación de Funimation está más chida, sí, este, pero, ranking of kings, rápidamente es, pues, digamos que el anime, visualmente, parece un libro de niños, o sea, de hecho, yo creí que era, yo cuando vi la estética, creí que era como Doremon, algo así, el protagonista, es un príncipe, que es sordo mudo, y, está ambientado como en un mundo de, de fantasía, más o menos, más o menos, y la neta, güey, ese pinche anime, es un roller coaster de, de emociones, en serio, no, es que primer, segundo episodio, yo ya andaba chillando, güey, digo, güey, por qué, no mames, o sea, tiene momentos como que en parte, desde que el protagonista, Boji, es sordo mudo, y por ejemplo, en el primer episodio, es la pinche burla de todo mundo, porque el niño, pues, no sabe hablar, güey, todo mundo lo está sacudiendo, o sea, el niño no está, así entiende, o sea, es listo, pero como no se comunica del mod, de la forma común, todo el mundo dice, ah, este pinche idiota, y el otro le sonríe, y por eso lo dicen, que es idiota, es como, güey, le estoy diciendo que es un idiota, y me sonríe, por qué, y luego, pero luego un episodio de, creo que es en ese, o en el segundo, descubren que él sabe leer labios, o sea, él siempre supo que todo mundo, lo estaba pendejeando, pero el niño es muy noble, y de ahí, todo, la neta, yo creo que es de los mejores, el plot twist, ya me destruiste el plot twist, el primer, no Mario, no, este es el primer episodio, de ahí, va a ser como de, no mames, o sea, todos los personajes, me gustaron mucho, casi todo el roster de personajes, o sea, que si uno está triste, no la vea, pues no, porque también es un, o sea, te llega el kokoro, pero, también es como, tiene cosas como de intriga, tiene ahí, cosas tipo Game of Thrones, sí, de hecho, muchos enemigos, que al final son, buen pedo, una boda roja, malos, buenos, de hecho, si tiene como esto, de que todos tienen como sus intereses, y en realidad es ver, por qué, o sea, porque hay personas que son culeras, pero tienen motivos, de por qué son culeras, ya cuando dices, ah huevo, si este, lo voy a odiar, y te sientes cómodo, odiándolo, te pasan un flashback, de él, salvando abejas, y dices, no, por qué, como los demonios, de Demon Slayer, casi, todos son demonios, de Demon Slayer, que al final se redimen, hay un momento, de ese spoiler, pero hay un momento, donde hay como este minion, así, del clásico personaje, que es un monstruo, y nadie debe sentir lástima por él, y todavía la serie dice, míralo aquí, en su hábitat natural, criando sus bebés, bien bonito, y ve cómo los esclavizan, para ser malos, y yo de, no, wey, no mames, ahora me siento mal, por esas madres, está muy bueno, yo se lo recomiendo, es como un personaje, de One Piece, que se me hacía muy ridículo, muy ridículo, y de pronto, pasan su backstory, y dije, no, no me van a hacer llorar, con este personaje, tan estúpido, no, no, es el reno, o es otro, no, el reno nunca fue estúpido, oye, no, es un personaje súper, así, es uno de los villanos, pues, uno de los villanos, pero sí dije, está bien pendejo este personaje, y de pronto, vi su backstory, y dije, no, el de las plumas, el bailarino, no puedo decir, tiene que verla, por eso tiene que ver, bueno, creo que, creo que justamente a partir de este mes, no sé si ya está o va a estar, pero van a expandir las temporadas en Netflix, que es donde lo estoy viendo yo, con el doblaje de Netflix, que está quedando bien, este, en junio van a subir otro, otro buen cacho, y en julio van a subir otro buen cacho, entonces, espero, ya llegar pronto al capítulo 400, lo que le dije ayer, al mítico capítulo 400, de One Piece, pues igual, entonces comienzo a verla desde 400 con David, se puede ver desde el 400, y ya, después de, ahí, ya me da mucha hueva ver nosotros, la neta, ya siento que está haciendo infinito esa madre, pero está bonito, está bonito el anime, o sea, sí, y ya tengo un poquito de spoiler, por no decir que muchos, o sea, al final, creo que, o sea, lo que está pasando, pero mira, lo chido, es de que todos los spoilers, que ya te sabes, son de todo el tiempo, que ignoraste el anime, o sea, te los mereces, no lo merecemos, pero, me da esperanza saber, que todavía quedan como mil capítulos, de spoilers, que todavía no existen, y que sí los voy a vivir en su momento, ahorita la pelea que están, uff, se pasó, sentí, el cosquilleo este delicioso, que es, me gustan sus transformaciones, wey, se ven muy feas, no, pero nada, pero la pelea que tienen ahorita, contra, el Kaido, o cosilla, a veces el cabrón, que tienen unos cachos gigantes, unos cachos gigantes, pero sí, antes de caer en los spoilers, de One Piece, yo creo que es hora de que, nos manden, de que Mario nos manda la ñonga, la show de trabajar, Nos vamos a decir, en un episodio de Ceno Show, donde tal vez, y solo, tal vez, solo vayamos ustedes, en formato físico, no es cierto, seguiremos digitales, amigos, en el, nos pueden comprar en el chopo, con su, imagínate, posicionalmente, se nombró el teatro blanquita, o imagínate, se nombró, los que nos show, en Blu-ray, en los show físico, en los, en DVD, en DVD, de doble disco, en VHS, en pirata, wey, al lado del show de Polo Polo, en este formato, incluso, al lado, o sea, al lado de Polo Polo, y el show de Francis Camilla, ahí en pirata, también, yo lloro, eso, en clon, en VCD, me encantaba, en VSD, y el show subir, al lado del show de people, y el sw實,